Soy David Villanueva y el día de hoy te voy a hablar acerca de las comunidades digitales. Una comunidad es un grupo de personas que comparten costumbres, valores o aficiones. Generalmente se crea partiendo de acuerdos y se distingue de las demás por las acciones que lleva a cabo. Facebook, por ejemplo, es una herramienta que nos permite crear comunidades a través de una red social. En una comunidad digital no se está físicamente. Sin embargo, los miembros de la misma deben realizar funciones frecuentes de seguimiento y retroalimentación. Las redes sociales llegaron para revolucionar las relaciones humanas y profesionales. Por lo tanto, la proximidad de las comunidades debe adaptarse a nuevos medios. Las comunidades digitales son una estrategia ideal para facilitar procesos innovadores, por lo que construir acuerdos de participación entre los miembros de tu equipo posibilita el logro de los proyectos. Por ello, quiero compartirte 10 sencillas pautas que te ayudarán a facilitar la creación de comunidades digitales. Determina tu tipo de comunidad. Identifica tu nicho de mercado. Concéntrate en la originalidad, actualidad y pasión. Comunica claramente tu visión. Detecta la tendencia que está en auge y aprovechala. Crea un documento guía. Define tus alcances. Genera una imagen visual representativa. Reúne personas que compartan tu pasión. Es ahí donde estará la clave del éxito. Y lo más importante, vívela bien y comienza hoy. Como dijo Mark Zuckerberg, yo pasé mucho tiempo pensando cómo construir Facebook y no cómo lograr el éxito. Soy David Villanueva y déjame todos los lunes estar contigo. ¡Suscríbete al canal!